bienvenido mi gente a ver antes de comenzar el video te invito a suscribirte a nuestro canal de youtube para que estés pendiente de todo tipo de contenido que se suba en nuestro canal mi gente de santiago pa'l mundo el rapper rd acabo de soltar un palo porque este se llama aquí todo lo que suelta es palo titulado diferente está disponible en todas las plataformas digitales pero este chamaquito cada día se supera más espero en dios que siga así el rapper está demasiado duro de verdad rapper debería de colaborar con un par de nuevos talentos que andan por ahí que me gustaría una colaboración así picante porque de verdad te está burlando el rapper está dando el caliente a la música dando candela como decimos dominicanos candela entonces cada tres semanas cada dos meses suelta un tema y es un palo seguro el tema anterior fue con libros rompió este tema tiene como tres semanas tiene como trescientos mil y pico de vivo estamos calculando como cien mil y un semanal entiende ahora soltó diferente hoy mismo lo soltó diferente un vídeo que no trae que el futuro ni vergo fue un vídeo sencillo pero la música está demasiada psicópata de verdad rap está burlado mi gente tiene que darle oído al rapper porque está burlando el rapper no de este mundo mi gente en santiago un trozo de artista que están cargando la música ahí la están cargando entonces tienen que dar el seguimiento de chamaquito entiende entiende tiene que dar el seguimiento rápida de otro nivel como louis brown ya dentro de chamaquito que están rompiendo o bueno también entiende que me gustaría una colaboración de over el rap así otra comenta aquí se le gustaría ver esa colaboración disculpe de over el rap el rap el que trae psicópatas o el que es más romantiqueo entonces imagínense esta colaboración un flow romantiqueo y rap de ventaja rap y así para a los cuatro niveles mi gente ya ustedes saben mi gente salió diferente del rap vayan escuchar o suscribirse a nuestro canal de youtube para que esté pendiente de todo tipo de contenido que se suba a nuestro canal ya ustedes saben diferentes rap de redes disponible en toda la plataforma digital mi gente no 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 no